Ahora sí, vamos a invitar a este gran actor, es un honor tenerlo aquí en el estudio, a Rodrigo Avez. ¡Bienvenido! ¡Aplausos, hermanita! ¡Ay, qué gusto! ¡Qué gusto, mi rey! Bienvenido, gracias. Por invitarme al programa. ¡Nombre, a ti! A ti por estar con nosotros. Sí, y ahora que te tenemos aquí, te vamos a explotar, Rodrigo. Ah, bueno. No me pongas una bomba. Aguas, porque ahí te va la primera pregunta. A ver. A ver, tú cuando eras niño nos comentaste o vimos por ahí que para ti ser actor iba a ser como ganarte la lotería. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué era así? Pues es que, mira, yo no vengo de una familia de actores, yo no vengo de una familia de artistas y pues mi entorno tampoco era como algo que me permitiera acercarme ahí. Claro. Entonces, yo era ahí del barrio, ¿no? Yo me juntaba ahí con toda la bola y éramos vagos y jugábamos hasta las dos, tres de la mañana deportes y hacíamos muchas cosas. Pero decir que tú querías ser actor y por lo menos tener un lugar era como decir, me voy a sacar la lotería. Básicamente, es algo que no, que no te imaginas, ¿no? Exacto. Tú lo sabes. Ustedes lo saben. Sí, por supuesto. Y más a ti, Alan, se te nota lo del barrio, ¿no? Y entonces tú sí lo sabes. Es que yo igual, ¿eh? Yo crecí en un barrio y sí es cierto lo que dices, ¿no? Es más allá de pensar en cuánto dinero es ser algo, ser alguien, poquito o mucho, ¿no? Ahora, logras este sueño, ¿no? Empiezas a ser actor, empiezas a participar en telenovelas como Mariela del Barrio, como la de Cañaveral de Pasiones, Cuando seas mía. Todo este tipo de novelas interpretaste diferentes personajes. Rodrigo, ¿hay algún papel o algún personaje que atesores más, que te haya gustado más? Pues, mira, para mí es, cada personaje ha sido un momento, un recuerdo, un escalón, digamos, un aprendizaje. Pero el que más valoro hasta ahora ha sido Julián, el de la película Cicatrices. Pues, más que nada, porque tanto en mi experiencia de vida como todo lo que había acumulado a lo largo de los años profesionalmente se juntó, coincidió como para poder hacer ese proyecto, ¿no? Y en ese proyecto, pues, había un propósito y en ese propósito es el que nos tiene aquí hoy. Que más adelante nos gustaría que habláramos específicamente de ese personaje. Ya no los va a contar Rodrigo, pero bueno, yo te he visto en muchos años. Te llamas Rodrigo. No, Rodrigo, ya no los va a contar Rodrigo. A la llave de Rodrigo. Esos son los ejemplos de Te lo digo, Pedro, para que me entiendas, Pablo. No, más al ratito, yo le estoy diciendo a nuestra gente hermosa que se quede porque viene lo bueno, chicos, viene lo bueno. Tengo que ponerte en caluzas de los semanas. Oye, pues, hablando de ponerte nervioso, yo siempre te he visto en papeles que interpretas el villano, el antagonista, me encanta. Pero, ¿qué onda, Rodrigo? O sea, ¿eso te fluye así? Te ha salido natural en algún momento. La verdad es que con esta cara no me la dan de otra. O sea, con esta, es lo que siempre les digo. Yo creo que tiene que ver que soy grandote, que soy barbón, que soy robusto, como que el estereotipo del malote. Pero ¿sabes qué? Es tan cierto ese dicho de crea fama y échate a dormir. Porque en realidad, no he hecho tantos malos. O sea, en realidad he hecho pocos. O sea, sí, notables, pero no han sido los que más. Pero es que tus malos han sido muy buenos. O los repiten demasiado. Ya ves acá, en Azteca, ya va la quinta repetición de cuando seas mía. Cuando seas mía. Me encanta esa novela, por cierto. Sí, tu personaje es maravilloso. Imagínate, el pobre, el pobre, tu hermano sigue aquí envejeciendo y el de la telenovela sigue igual, ¿no? Y no te han dicho de repente. ¿Tú es el que estás ahorita en la novela? No, me dicen, ese no es tu hermano. Es tu hermano menor. No, señora, soy yo. Y una lágrima. Sí, no. Oye, ahorita que estábamos hablando de los personajes, ¿no? De buenos, malos, la variedad, estás interpretando al Señor de los Cielos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, Rodrigo, entre interpretar a un personaje que a lo mejor es ficticio? Claro, las personas malas y buenas existen, pero un personaje que te están inventando, que te están escribiendo, a interpretar a uno que realmente existió. Para mí, para nosotros, en El Chapo fue como un ejercicio de investigación y en realidad al final termina por ser una ficción. Porque, aunque son personajes biográficos, en mi caso, en el caso de Amado Carrillo, pues tuvimos muy poquito... Es más de dines, ¿no? Es más de investigación y de... Lo que te van contando. De salir. Y crear el personaje, ¿no? Que además ahorita está completamente en boga. Lo de... Lo de las series. Lo de las series. Sí, lo de las series.